Nada, la sesión de hoy será principalmente enfocada en el mapeo, ¿no? Como he visto, hemos mirado, hemos leído todos los ejercicios, los retos y temas que habéis planteado, ¿no? Y veo que también hay muchísimas preguntas y dudas y ganas, ¿no? De mejorar todo lo que está relacionado con el mapeo, ¿no? Con las conexiones de agentes, conexiones de iniciativas, ¿no? Cómo visualizar todo esto y cómo principalmente, ¿no? Mejorar la sistematización de todo este mapeo, ¿no? Entonces, os comparto la pantalla y así hacemos un... Vale. Pues, nada, para que tenemos un poco el plan de la sesión de hoy, la agenda, ¿no? La primera, pues, la primera parte sería una apuesta en común del ejercicio propuesto. Si alguien quiere comentar el ejercicio, alguna duda o principalmente si quiere compartir el reto, el tema, nosotras quizás haremos un breve resumen de lo que hemos leído de los principales retos. Son bastante compartidos, ¿no? Son bastante compartidos, se complementan, ¿no? Y creo que durante toda la formación intentaremos ayudar a contestar y a que podáis mejorar estos retos, ¿no? Como hemos comentado, no tenemos una varita como mágica para decir, mira, la participación se va a mejorar así y hay diversas herramientas y procesos que podemos utilizar para mejorar, ¿no? Igual cada entidad y cada proceso, igual se adapta un poco, la herramienta también se adapta a cada proceso, ¿no? Y a cada entidad y a cada contexto principalmente, ¿no? Tener en cuenta que todo lo que vamos a hablar se adapta, ¿no? Y se adapta al contexto, se adapta a la entidad, al entorno. Y también podemos trabajar esto. Entonces, la idea es también escuchar en qué punto estáis, ¿no? Del mapeo y cómo podemos ayudar y cómo podemos adaptar las herramientas que tenemos a vuestros intereses. Entonces, haremos esta pequeña apuesta y luego entraremos un poco en la teoría, ¿no? Del mapeo, que no es novedad para nadie. Todos sabemos que es un mapeo, pero intentaremos desde nuestra perspectiva de Alessé enseñar cómo hacemos desde el centro y con los proyectos y entidades y colaboraciones que tenemos, ¿no? Cómo estamos trabajando desde el mapeo y algunas, la importancia, ¿no? Desde ciertas visualizaciones y para qué sirve y principalmente al final un poco entender. Tenemos una herramienta de sistematización que trabajamos y lo que queremos enseñar también un poco cómo funciona, pero también la importancia, ¿no? De tener toda la información concentrada en un único espacio donde podáis hacer la evaluación, ¿no? De impacto, la evaluación de cómo era, cómo estaba el mapeo y cómo se ha evolucionado, ¿no? Durante el proceso. Entonces, haremos por ahí. Y al final, sí que la idea es que podamos tener un tiempo, dedicar un tiempo, y así esperamos, no largo, pero importante para que podamos empezar a tocar los retos, ¿no? Que tenéis con el mapeo. Entonces, hemos propuesto un ejercicio de reflexión un poco de cómo podemos mejorar el mapeo de los centros, de las entidades, ¿no? Qué iniciativas o agentes faltan y principalmente cómo están conectados o no están conectados, ¿no? Igual serían las preguntas iniciales y explicaremos cómo podéis trabajar utilizando esta herramienta, ¿no? Que será el ejercicio que tendráis que hacer durante estas dos semanas, porque el viernes que viene no hay sesión, entonces vas a tener más tiempo, ¿no? Considerando también que hay la Semana Santa en el medio y todo esto, ¿no? Entonces, nada. Esto, los ciclos de sesiones, lo tenéis claro, ¿no? Lo explico aquí, así ya recordamos un poco el enfoque de innovación social. La semana pasada hemos introducido un poco todo el proceso, ¿no? Lo que, muy brevemente, cada elemento de nuestro enfoque. Y hoy, como veis aquí, en esta bolita que llamamos de mapeo de sistémico, haremos el zoom y trabajaremos un poco ahí. Obviamente, al tocar el mapeo, entramos en la escucha, ¿no? Y, obviamente, la interpretación colectiva y vais a ver con la cocreación y la experimentación, ¿no? Que, como ya hemos comentado, es un proceso que no es linear y que los elementos se complementan, ¿no? Entonces, nada. Es aquí. Podéis ver el zoom, ¿no? De aquí todos los elementos del proceso a la izquierda. Y esto sería como el mapeo sistémico, ¿no? Que el mapeo nos da una primera foto de lo que está ocurriendo en el espacio en que vamos y que estamos trabajando, ¿no? El espacio, me refiero al entorno de la entidad, el barrio, la comunidad. Entonces, por un lado, lo que hacemos es identificar una serie de iniciativas, ¿no? Que están teniendo lugar ahí, en este contexto. Y, por otro, los agentes que impulsan estas iniciativas, ¿no? Ahora, desde ALECES, nos consideramos que es un ejercicio importante, ¿no? También a nivel organizacional, porque muchas veces en estos espacios de trabajo en que estamos, nos damos cuenta que es importante, pero al final no llegamos a hacer por completo, ¿no? Como por falta de tiempo, tenemos un mapeo inicial ahí como en un Excel guardado, ¿no? Y igual, bueno, tenemos ahí algunas iniciativas que conectamos bastante con las acciones que están ocurriendo en la entidad, ¿no? Y al final siempre nos centramos en los mismos actores, ¿no? Quizás en las mismas iniciativas y como nos limitamos a buscar y entender cómo están conectados, ¿no? Y al final nos cerramos de alguna manera en nuestra entidad y quizás la apertura muchas veces hacia la comunidad va quedando más compleja, ¿no? O limitando así, por ejemplo, la participación de otras voces también, como hemos hablado, ¿no? El problema de centrarnos mucho en los agentes con quienes estamos acostumbrados a trabajar limita mucho también la participación de otras voces, ¿no? Entonces, trabajar constantemente en este mapeo sistémico nos permite también tener una visualización más amplia, ¿no? Y así incorporar estas nuevas, nuevos actores y identificar qué está pasando, ¿no? Entonces, obviamente, también nos gustaría mucho escuchar, ¿no? En qué situación estáis y cómo podemos mejorar ahí está toda esta situación, ¿no? Entonces, el mapeo sistémico también nos permite de alguna manera identificar y crear estas alianzas, ¿no? Y crear nuevas conexiones que pueden ser estratégicas, ¿no? Para el futuro. Y al hacer este mapeo y tener identificado tanto los actores, ¿no? Los impulsores de estas iniciativas, un aspecto que es bastante importante y que no llevamos en consideración, muy raramente, principalmente en colaboraciones que ya hemos identificado, que es el poder deliberar, ¿no? Es decir, contrastarlo con estos mismos agentes que hemos identificado, pero también con los vecinos, con las vecinas, con los familiares, con otras organizaciones, con la propia entidad, ¿no? Porque al contrastar, al deliberar, lo que estamos haciendo es generar una inteligencia colectiva, ¿no? ¿Y por qué es importante contrastar? Porque al contrastar este mapeo nos damos cuenta muchas veces de lo que está faltando, ¿no? Nos damos cuenta de nuevos actores, de incorporar nuevos agentes, etcétera, ¿no? Entonces, estos espacios también yo creo que tienen una importancia bastante importante que sería también fomentar la participación comunitaria, ¿no? Porque son espacios que pueden ser muy creativos. Entonces, obviamente, y sé y entiendo perfectamente que vais a decir, pero no tenemos tiempo porque obviamente los recursos son muy pocos, no hay tiempo y tal, pero muchas veces seguramente hay diversos espacios que existen que podemos aprovechar para realizar este tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, contraste, que también más adelante hablaremos durante el proceso de escucha, ¿no? ¿Qué es el contraste de las narrativas y del mapeo, ¿no? Pero aprovechar estos espacios para traer un poco toda esta fotografía que tenemos, ¿no? Y decir, mira, se puede traer, y ahora vamos a ver con muchísimos ejemplos de visualizaciones de este mapa, ¿no? De esta fotografía y decir, mira, tenemos esto, ¿qué está faltando, no? Y se hacen las preguntas claves, ¿qué falta, con quién es parte del territorio que no hemos identificado, ¿no? Porque quizás es clave para traer otras voces, en fin, lo que estamos, vamos, que no está, que no hace parte, ¿no? Y estos espacios también fomentan la participación porque pueden ser creativos, se pueden aprovechar mercadillos, entonces se van a hacer un mercadillo ahí, entonces abre las puertas y pones el mapeo pegando en la pared y mientras las personas participan preguntamos, ¿qué falta, qué iniciativas que está ocurriendo que no está identificada? Puedes saber que van surgiendo, ¿no? Y también puede ser comidas, pueden ser más artísticas, como un teatro, hay diversas maneras, ¿no? De transformar estos espacios que pueden ser, como hay súper burocráticos, de vamos a contrastar el mapeo y sentar en un espacio, como crear esta dinámica, ¿no? De que las personas se sientan parte del proceso, ¿no? Y se sientan, pues, consideradas, ¿no? Como, jo, me están preguntando. Bueno, esto, no sé, a mí cuando siento que soy parte, tengo mucho más ganas de estar, ¿no? Participar, colaborar, cuando viene desde arriba, ¿no? Cuando soy parte de la construcción es mucho más atractivo. Entonces, bueno, por ahí vamos, ¿eh? Pero luego habrá una sesión específica, ¿no? En la próxima, enfocada en interpretación colectiva, que ahí entraremos en muchísimos detalles, cómo organizar estos espacios, qué materiales podemos llevar, ¿no? Y también cómo aprovechar lo que ya existe. Porque creo que siempre aquí, hemos hincapié, que damos muchas ideas que son muy innovadoras, pero muchas veces la realidad de las entidades no es esta, ¿no? Entonces, desde Alec, aquí en la gráfica, es que tenemos, ¿no? Acciones comunitarias, acciones de pequeña y mediana, gran, nuevos servicios y nuevas regulaciones, ¿no? Que desde Alec traemos esta propuesta de trabajar este mapeo considerando estos cinco niveles, ¿no? Que obviamente estos cinco niveles se pueden adaptar otra vez al contexto, ¿vale? Estamos, por ejemplo, trabajando en una formación con plena inclusión también, pero de afanías. Y la verdad, lo que estamos haciendo es co-creando estos cinco niveles de actuación. Porque para ellos, las iniciativas, cuando hablamos de iniciativas de pequeña y mediana escala, les parecían bastante lejos del contexto, ¿no? Entonces, estaban bastante enfocados las relaciones comunitarias, ¿no? Identificar todo que son iniciativas más comunitarias al principio, ¿no? Que todo el tejido que tenemos para después poder ir ampliando, ¿no? A las pequeñas y principalmente a las medianas escalas, ¿no? La diferencia es que una iniciativa pequeña o de mediana escala ya genera un modelo de negocio, ¿no? Como generan empleo. Y las iniciativas comunitarias son todas estas, proyectos, pilotos que son vinculadas a mejorar, por ejemplo, la cohesión social, la participación, ¿no? Que no tienen un modelo de negocio, ¿no? Sostenible, de empoderamiento principalmente, por ejemplo, de mujeres, comunidades migradas, en todos estos aspectos. Y luego, cuando hablamos de gran escala, aquí ya tocamos estas grandes colaboraciones, ¿no? Públicas y privadas, ¿no? Que ponen en marcha, por ejemplo, estos proyectos de igual más infraestructura, ¿no? Y por fin, y creo que aquí también seguramente en vuestros trabajos tenéis bastante bien identificado que son los servicios públicos, ¿no? Creo que una cartera o un mapeo bastante equilibrado tiene identificado todos los servicios vinculados a la administración pública, ¿no? Y el último serían como las regulaciones, ¿no? Todo esto que hemos mencionado anteriormente pueden fallar, por ejemplo, si alguna regulación normativa existente no tiene la capacidad de adaptarse a los cambios que existen, ¿no? Y de hecho, alguna compañera en el trabajo, en el ejercicio, justo puso esto como un reto, ¿no? Que las normativas que existen actualmente son muy atrasadas con la realidad y la evolución de las necesidades de las personas con discapacidad, ¿no? Y entonces, claro, desde este enfoque no solo identificamos qué regulaciones existen, pero vais a ver más adelante cómo se pueden, desde la experimentación, buscar nuevas, o sea, no solo nuevas regulaciones o nuevas normativas, pero cómo se podría mejorar estas que existen, ¿no? Propuestas claras de cómo esto puede ser más inclusiva. Bueno, una palabra, una regulación cambia todo, ¿no? Por ejemplo, en la ley de vivienda pone que todos los ciudadanos tienen derecho a la vivienda, ¿no? Así, algo muy básico, claro. Pero cuando hablas de ciudadanos, excluir toda la población que no es, que bueno, que no tiene documentación, ¿no? La población migrada, que está en trámite, entonces ya excluir una parte muy grande. Seguramente, y que sois especialistas en todo el tema de discapacidad, y sé que hay una barbaridad de problemas con las normativas, ¿no? Que son barreras para que todo este trabajo vuestro siga adelante, ¿no? Entonces, tener esto bien identificado es bastante importante. Bueno, nada. Durante hoy, esta sesión, lo que queremos traer también son diversas maneras en las que visualizamos, ¿no? Tanto durante nuestro trabajo en el ALECE con otras colaboraciones y proyectos para que veáis también diferentes formas, ¿no? De visualizar todo este mapeo. Entonces, siempre consideramos el quién y qué serían los actores y el quién y el qué, qué serían las iniciativas. Así que no sé si, Paula, quieres empezar un poquito con el... Pues un poco lo que decía Fer, ¿no? Al final, como que muchas veces cuando estamos realizando algún tipo de proyecto, como que nos centramos mucho en algún tipo de actor, ¿no? Porque es como algo como que nos resulta más cercano, más obvio, y dejamos fuera como otro tipo de agentes que también forman parte del sistema y son jugadores, ¿no? Dentro de este mismo. Entonces, es importante que el mapeo, tanto a nivel como de tipo de iniciativas, ¿no? Como hablaba Fer, como a nivel de tipo de actores o agentes, sea variado, porque nos va a dar como una imagen, ¿no? Más completa de lo que existe en el entorno. Y eso también es importante. Entonces, pues bueno, como actores así más importantes y relevantes que siempre tenemos en mente, ¿no? Pues serían las administraciones públicas, las entidades o empresas privadas, las asociaciones o fundaciones del tercer sector y la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, Alexandra antes que hablaba sobre las familias, ¿no? Pues las familias también forman parte del ecosistema y serían parte, pues, de esa sociedad civil. Entonces, las podríamos incluir en el sistema. Una frutería del barrio que acuden personas con discapacidad habitualmente, pues también es parte del ecosistema, ¿no? Porque forma parte de esa interacción diaria que muchas veces se queda afuera, pero que es muy importante y nos puede dar como otras ventanas de oportunidad hacia nuevas conexiones, ¿no? Entonces, en este mapeo, pues intentamos eso, que sea lo más variado posible dependiendo de estas categorías y después también ver cómo estos se conectan con otros agentes, ¿no? Porque eso nos facilita de alguna forma que si tenemos como alguna iniciativa que queremos llevar a cabo no sea única y exclusivamente igual solo desde la entidad, ¿no? sino que esa iniciativa, pues, o bien la entidad se puede apoyar junto como a otros actores o sean esos actores vinculándose los que lleven a cabo la iniciativa mediante la propulsión de la entidad, ¿no? Entonces, estas conexiones pueden ser tanto a nivel territorial, porque, por ejemplo, los agentes, ¿no? Tenemos estos agentes que son como mucho más locales, luego habrá agentes, por ejemplo, en la comunidad autónoma, pero que también participen de la localidad, tipo la consejería de sanidad de la comunidad de Castilla y León. Pues, si yo estoy en Valladolid y estoy haciendo como un mapeo de mis agentes, esos agentes que son comunitarios, o sea, a nivel comunidad autónoma, ¿no? Que entran como en un nivel territorial mayor, también están participando, entonces les tenemos que localizar y pasa lo mismo a nivel estatal, ¿no? Pues igual hay algún tipo de asociación que trabaja a nivel estatal y que tiene como algún tipo de incidencia en nuestra localidad, pues, no sé, Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Que tiene como sus entidades locales, pero que igual saca un tipo de regulación que nos interesa por lo que sea, pues eso también es un agente que está participando. Entonces, a nivel de conexiones territoriales, pues, si nosotros estamos trabajando en una zona muy concreta, ¿no?, por ejemplo, esos actores están vinculados constantemente porque participan del mismo espacio. Entonces, eso implica que haya algún tipo de conexión territorial en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la persona de la frutería, pues, se conecta con las familias que hablábamos antes porque tienen una interacción, pues, más o menos periódica y, no sé, están como tejiendo esa conversación, ¿no?, en torno a un tema en concreto. Pues, eso sería una conexión territorial, por ejemplo, o dos asociaciones que trabajan como en el mismo espacio, aunque en temáticas diferentes. Y acción de valio de mujeres migradas, por ejemplo, y una entidad del tercer sector que trabaja en ese espacio en discapacidad, pues, serían dos entidades, ¿no?, que tienen una conexión territorial por compartir ese mismo espacio. Y luego tendríamos las conexiones temáticas. Entonces, las conexiones temáticas serían, pues, como indica el nombre, en cuanto a la temática específica. Entonces, nosotros, cuando identificamos los actores, también intentamos, no solo identificar si es un actor, pues, de la administración pública, tercer sector, asociación, sector privado o academia, ¿no?, que son como los principales, sino que también intentamos como identificar cuáles son las temáticas principales a las que se asocia este actor o esta gente. Entonces, nosotros, cuando hacemos el mapeo, intentamos, o sea, entendemos que el mapeo es una sistematización, ¿no?, entonces intentamos como generar unas líneas principales temáticas. Luego lo vamos a ver, entonces lo vais a entender mejor, pero, por ejemplo, si yo trabajo la discapacidad, pues, igual, mis líneas temáticas son comunidad, espacios de inclusión, espacios de ocio, ¿no? Imaginaros que esas son mis tres líneas temáticas principales, entonces tengo una serie de agentes a distintos niveles que se conectan al área de ocio. Entonces, ahí existe una conexión temática porque se encuentran, pues, trabajando en cosas similares, ¿no?, en ese sentido. Entonces, estas conexiones, tanto las territoriales como las temáticas, pueden ser actuales, o sea, pueden existir o no existir, ¿no? Entonces, el objetivo es ver cuáles son las conexiones que existen actualmente y también identificar cuáles son las conexiones potenciales. Es decir, que no existen en la actualidad, pero, por razones post territoriales, ¿no?, o temáticas, se van a conectar o se pueden conectar en algún momento y ahí también la entidad tiene la capacidad de decir, por ejemplo, estas familias que tienen un interés especial en actividades de ocio en cuanto a, no sé, meditación, por ejemplo, y esta asociación particular que trabaja en el barrio en esas temáticas no se conocen, pero nosotros podemos hacer que, de alguna forma, estos dos agentes interactúen. Entonces, eso sería como una conexión potencial, mapeo nos permite como visualizarlo de alguna manera, ¿no?, y realizar esa conexión. no sé si tenéis como alguna duda en cuanto a esto. Yo creo que por esta parte así bien. Gracias, Paula. Creo que has comentado ya las conexiones al final, ¿no? Estos son solo tanto, perdona, esto es una manera de visualizar las conexiones de un rediseño de un comedor social en Biobao, y entonces esto aquí ves todos los agentes implicados en las diferentes áreas y tanto áreas temáticas, ¿no?, como los sectores y aquí es una herramienta que utilizamos, que igual puedo pasar por el chat también, no sé si conocéis, que se llama Kumu, K-U-M-U. es abierto, es gratuito y se utiliza a partir de un Excel. Es bastante sencillo de trabajar, ¿no? Al principio es un poco, hay que seguir las etiquetas bien como piden, pero luego se sube y se puede ver de una manera bastante colorida de diversas formas cómo se conectan, ¿no? Entonces podéis, como Paula decía, buscar quiero ver cómo están conectados de manera territorial, pues ahí ponéis el filtro y te saldrá cómo están conectados, igual agentes que están súper isolados o agentes que son muy potentes y centralizadores también de muchas iniciativas, ¿no? Pasa muchas veces el sector público concentra mucho o entonces podéis hacer, bueno, no, quiero mirar las conexiones temáticas y ponéis ahí en el Excel como ocio, o sea, alimentación, deporte, música y esto también permite ver que existe y cómo están conectados, es una herramienta bastante interesante, pero luego obviamente si tenéis todo esto organizado es mucho más fácil de plasmar aquí a esta herramienta, ¿no? Entonces esto es el como aquí también es una manera como hemos comentado anteriormente por un lado identificamos y mapeamos todos los agentes y por otro ¿qué hacen? O sea, un agente puede tener muchísimas iniciativas y también un agente puede tener iniciativas de diversos niveles como muchas comunitarias pero también trabaja en colaboración con una organización del gobierno y es de gran escala entonces el que se visualiza también podemos visualizar es la misma herramienta que he comentado el Kumo y aquí por ejemplo es un mapeo que hicimos por un lado en estas aquí el naranja el círculo naranja son los cinco niveles entonces aquí por ejemplo son los servicios públicos aquí son todas las iniciativas comunitarias esto es un barrio es un distrito perdón en Barcelona que se llama Novares que hicimos un trabajo enfocado en los cuidados para entender las diversas percepciones que existían en torno de los cuidados entonces aquí podemos ver por ejemplo que los servicios públicos son catalizadores o sea casi todas las iniciativas que existen en el territorio surgen de un proyecto que se llama Barcelona Cuida del Ayuntamiento de Barcelona y que también están y que muchos agentes todos estos aquí alrededor son agentes en verde entonces que muchos agentes están conectados de alguna manera con estas iniciativas también veis que el nivel comunitario también concentra muchísimas iniciativas y aquí también entra mucho el tercero sector y otras entidades entonces y que agentes también están conectados y veis que también obviamente se conecta con todo lo que muchas de estas entidades se conectan con estos servicios del Ayuntamiento de Barcelona y con el proyecto Barcelona Cuida pero por ejemplo las regulaciones cuando empezamos a trabajar un poco las conexiones principalmente relacionadas con el trabajo de cuidados y seguramente con la discapacidad es lo mismo había muchísimas barreras que impedían esto entonces nada es interesante también porque podemos ver como todo el sistema funciona y también y ahí creo que es para nuestro lo que queráis que lo que vuestro reto es que lo que no está y ahí es intentar incidir en estas conexiones porque hay ciertas iniciativas o principalmente organizaciones que están muy aisladas y cómo se podría traerlas para fomentar esta participación o alguna entidad o alguna iniciativa que tiene por ejemplo mucho como está por ejemplo que he comentado todas las iniciativas vinculadas a Barcelona cuida en este ejemplo pero igual hay algunas entidades que no están conectadas y al conectar con ellas abriría muchas posibilidades de participación y etcétera entonces aquí sería un otro ejemplo esto es una visualización interna de alice es un diseño que tenemos desde la diseñadora que vais a ver en otros ejemplos que es como visualizamos también este sistema entonces aquí como ha comentado Paula alrededor tenemos las áreas temáticas entonces esto también es la visualización del mismo comedor habéis visto anteriormente que aquí tenemos los agentes de este comedor social que sé que muchos creo que había en el ejercicio propuesto muchos retos creo que algunas entidades están aquí para tener herramientas porque van a abrir una nueva residencia entonces empezamos desde cero ¿cómo que podemos hacer? pues empezamos rediseño o residencia y podemos empezar desde este enfoque entonces ¿quién son los agentes? y hacer esta visualización y aquí lo mismo pero aquí más centrado no tanto en los agentes que están vinculados en este caso al comedor pero que iniciativas que se pueden conectar en el territorio que están de alguna manera conectados entonces espacios multidisciplinares mercados otros comedores sociales que existen o el uso comercial que tiene y otros usos entonces ¿para qué sirven las áreas temáticas y todas aquí son las iniciativas que existen y que están conectadas y que se podría de alguna manera estar vinculadas y estos colores distintos que veis estas formas de diferentes colores son estos que decimos de las acciones entonces mapeamos dentro al hacer el rediseño del comedor pues ¿qué iniciativas existen comunitarias? pues están aquí ¿no? en espacio multidisciplinar en el mercado etcétera lo mismo para la pequeña escala bueno ¿qué son? y entonces aquí te permite visualizar incluso visualizar otra vez ¿no? o sea claramente otros usos tienen mucho menos iniciativas que por ejemplo el uso solo como como un comedor obviamente ¿no? la idea era ampliar el concepto del comedor que no fuera solo un comedor social ¿no? que fuera también de actividades culturales etcétera ¿no? entonces un poco nada para que veáis que como se puede visualizar esto sería una otra visualización también de esto con nuestros conectores comunitarios del proyecto Mi Casa ¿no? entonces aquí son de todos los de todos los territorios que trabajamos ¿no? entonces o sea de todos los territorios que tiene Albacete Barcelona Canarias Castilla Cataluña Don Benito Rotava Pozuelo etcétera entonces aquí veis los colores de los territorios y todas las las iniciativas que existen ¿no? de los comunitarios que sería el tejido social lo mismo las pequeñas y mediana escala ¿no? que es el tejido empresarial que son los colaboradores luego todos los los recursos públicos que existen por ejemplo en verde ¿no? o sea que es una otra manera de visualizar un poco que hay ¿no? en el en el sistema bueno el mapeo también nos ayuda a empezar a identificar con quién podemos hablar ¿no? y esto ya va empezamos a conectar un poco con el mire os acordáis del proceso de las bolas ¿no? el bueno no pensar lineal pero bueno la siguiente bola sería la escucha ¿no? y entonces ahí podemos mirar dentro por ejemplo con quién una manera de empezar a identificar pues empezamos dentro de del centro dentro de la entidad ¿no? quién es quién está en la dirección hemos hablado incluso no hablamos y no y no establecemos el diálogo dentro de la propia entidad ¿no? o sea muchas veces en nuestros procesos encontramos que hay un reto estamos hablando de participación comunitaria familia etcétera pero al final dentro de la propia entidad no hay conexión no hay no hay diálogo ¿no? que los departamentos están súper desconectados entonces yo tengo mi aquí mi hueco mi trabajo y trabajo con estas con estos agentes con estas familias e incluso ahí mismo dentro de la entidad entonces quizás hacer una escucha interna ¿no? que directores todos los trabajadores de ascensión directa los auxiliares técnicos trabajadores ¿no? luego nos nos trasladamos al ¿no? al entorno de la propia entidad porque siempre la pregunta pues ¿cómo empezamos un mapeo si es no sé Pozuelo es muy grande ¿no? no sé pues quizás empezamos ¿no? y vamos ampliando poco a poco entonces luego vamos al entorno ¿no? al entorno ¿quién son las personas más cercanas ¿no? las familias las propias personas en sí mismas ¿no? también los beneficiarios de vamos de los servicios luego las amistades que existen ¿no? pues no solo no solo las amistades pero también personas que están trabajando en las actividades culturales en común ¿no? los hobbies que tienen con quien trabajan etcétera y luego claro como la flortería ¿no? los mercados y tal y ahí ya estamos saltando un poco dentro de la propia comunidad ¿no? desde arriba como las administraciones públicas etcétera los expertos las entidades ¿no? quién son los voluntarios que existe si hay conectores comunitarios y claro los vecinos vecinas y toda la comunidad ¿no? los mercados las fruterías las organizaciones que bueno los comercios perdona que existen y tal entonces así empezamos es una manera que empezamos a conectar el mapeo con todo el proceso de escucha que es lo que vamos a ver la semana que viene la próxima sesión ¿no? entonces el mapeo no señala solo recursos ¿no? pero también con quien debemos podemos empezar a ampliar esta escucha y otra vez aquí vuelvo a hacer hincapié no tenemos tiempo y sé que voy a escuchar muchísimo que a ver no tenemos tiempo que vamos desbordados de trabajo ¿cómo empezamos a hacer un proceso de escucha? porque obviamente en un mundo ideal salir a la calle y hablar con mucha gente ¿no? tener el recurso disponible para poder hacerlo pero ahí volvemos a lo mismo seguramente tenemos muchísimos canales de escucha abiertos que no estamos aprovechando como tal entonces al realizar todo este mapeo también nos ayuda a identificar dónde están estos canales que podemos utilizar ¿no? una reunión o una conversación con se puede extraer muchas cosas y la pregunta siempre viene ¿no? ¿cómo sistematizamos? y es lo que vamos a ver ahora con la con la con la herramienta pero antes he añadido esta última slide perdón que está en inglés que no no he encontrado pero cuando suba en el drive voy a poner la versión en tenemos que no es inglés ¿vale? pero es que creo que me parece importante empezar a mencionar ¿no? que el mapeo es importante ¿no? más una vez identificamos las bueno iniciativas agentes ¿no? las relaciones conexiones etcétera pero también permite conectar con las narrativas y las percepciones y las necesidades de las personas de la comunidad ¿no? yo creo que vais a ver más adelante la importancia de hacer todo este cruce ¿no? de empezar a entender las lagunas que existen ahí porque ahí es el punto clave donde podemos existir ¿no? no sé si alguien tiene una pregunta y así me falta dos terminar explicar esto y voy a abrir el micrófono porque hemos hablado mucho pero esto nada es muy breve podemos mirar por ejemplo que esto no son personas que existen ¿vale? son patrones de pensamiento entonces personas que piensan o que tienen las percepciones dentro de un patrón pues aquí tenemos cuando hacemos la escucha creamos estos patrones y lo que hacemos es intentar entender por ejemplo allí tienen como tres iniciativas comunitarias que responden a su necesidad ¿no? pero en contrapartida si miramos a Fátima solo tiene seis ¿qué está pasando? que ahí Fátima está descubierta ¿no? en relación a las iniciativas comunitarias pero por otro lado tiene muchísimas de pequeña escala vemos que hay por ejemplo poquísimas aquí hay una laguna de iniciativas de grande escala y así vamos cruzando pero no entro en detalles pero era más para empezar a entender que también cuando hablamos de mapeo hablamos también de percepciones y cómo la comunidad percibe lo que está pasando en el territorio ¿no? pero me callo porque creo que hablé demasiado y quería escuchar a vosotras así que ¿cómo vais con el mapeo? ¿qué retos tenéis? ¿qué herramientas utilizáis para hacer el mapeo? ¿cómo podéis a partir de la chapa que hemos dado mejorar vuestros mapeos y si esto ayudó a abrir de alguna manera bueno lo que tenía es en mente quería escuchar un poco vamos porque muchísima chapa perdona hola ¿se me escucha? sí perfecto nada antes que nada muchas gracias por ¿no? por esta iniciativa y también las propuestas no creo que haya sido chapa así que así que nada muchas gracias a mí a mí a mí lo que a mí lo que me sirve o lo que veo positivo es que da cierta rigurosidad a lo mejor a cosas que yo he podido hacer de maneras más informales ¿no? o sea está claro que cuando planteamos un proyecto lo planteamos desde conversaciones informales quizás percepciones que pueden estar a lo mejor secadas ¿no? porque muchas veces pues caemos como profesionales en pensar qué es lo que necesita la gente ¿no? que también salen de análisis ¿no? pero que creo que esta opción da una cierta rigurosidad a ese mapeo ¿no? si es verdad que fortalece la idea de que hace falta crear estos canales de comunicación ¿no? que sean repito con la palabra pero de verdad como que sean rigurosos ¿no? porque al final escuchamos a las personas que nos participan o que nos hablan y está bien pero seguramente nos estamos dejando atrás a muchas personas pues que no participan y quizás hay que reflexionar o que no tienen los apoyos suficientes para participar o bueno con la cuestión por ejemplo de personas con grandes necesidades de apoyo ¿no? así que me parece que vamos que este enfoque ¿no? además Paula gracias también por la exposición ¿no? en el tema de tener en cuenta a estos agentes como que creo que no que no podemos decirlo y lo ponen en un contexto que creo que no funciona o por lo menos a mí para poder situarme ¿no? y creo que eso es lo que puede aportar también bueno con el tema de los de los retos creo que es interesante pensar que fue también la aportación que hice yo en la tarea una que claro yo trabajo en plan inclusivo en Canarias ¿no? y al final damos apoyos a personas con discapacidad y a sus familias y con todo este tema de la soledad no deseada ¿no? y al final un poco la reflexión a la que hemos llegado es que quizás tampoco existe comunidad para personas que no tienen discapacidad o sea por supuesto en términos inclusivos no existe ¿no? por estas personas fronterizas que no son solo las personas con discapacidad ¿no? sino por ejemplo aquí en Canarias vivimos todo el tema de la migración ¿no? o de personas en entornos rurales ¿no? y vemos como todas estas dificultades entonces creo que es interesante pensar o nuestra reflexión ha sido que quizás no existe comunidad para ninguna persona ¿no? y que la oportunidad que podemos hacer desde las entidades ir creando espacios de redes que puedan ir produciendo como esos espacios no sé si ahora soy yo la de la chapa ¿no? pero bueno gracias compañeras por todo el esfuerzo a mí me sitúa y me da orden en la cabeza y eso tiene mucho mucho valor en mi dispersión muchas gracias muchas gracias a ti Cristina está súper bien la reflexión o sea además he leído tu ejercicio y está súper completo por cierto así que muchas gracias por participar y si lo que decías como que nos ayuda como a encontrar esos huecos también ¿no? y a verlos porque muchas veces lo que dices tú se hace de forma muy informal también que cogiendo un poco lo que decía Fernanda ¿no? hablamos con gente constantemente y estamos muy vinculados al proceso de escucha porque en verdad cuando estamos hablando con alguien nos está contando muchas cosas sobre distintos agentes o iniciativas que existen ¿no? lo que pasa es que al final como que quedan en un pozo de vacío porque no somos capaces como o bien de tenerlos o tenerlos en mente o bien de saber o imaginar de alguna forma como los podemos conectar entonces respecto a eso como que nos ayuda mucho y en temas de dinamización comunitaria también y me parece bastante interesante en ese en ese ámbito Gracias gracias Cristina gracias Paula ¿alguien más se anima a comentar cómo cómo vais con el tema del mapeo qué retos encontráis o qué cómo a ver cómo sistematizáis seguramente en vuestras entidades tenéis este mapeo cómo cómo lo hacéis no es continuo no es continuo un poco hacer esta reflexión y compartir como que a veces también o sea porque hemos enseñado como unas visualizaciones que son como bastante elaboradas ¿no? pero a veces el mapeo no tiene por qué ser tan o sea podemos mapear temposits ¿no? podemos hacer como el mapeo de una forma más sencilla también esta forma pues nos da como una idea o sea pone mucho en valor porque te da como los distintos niveles los agentes si están en activos si no o sea es como más complejo en ese sentido pero igual tenéis como otras formas más sencillas de mapear que también son válidas y que igual se adaptan un poco más a los recursos que tenéis no sé si eso bueno nosotros en nuestro caso no tenemos un mapeo en nuestros centros tenemos una historia de vida de 55 años y al final yo creo que las conexiones con el entorno se han ido haciendo desde el inicio de una forma más natural ¿no? por eso yo diferencio un poco lo que es el nuevo centro con los centros que tenemos ahora que con los centros que tenemos ahora evidentemente se podría actualizar ese mapeo y las relaciones que tenemos con el entorno pero sí es cierto que se han ido haciendo pues poco a poco aumentando separándonos de ciertas relaciones del entorno según la experiencia y demás desde luego visto el esquema es como muy complejo ¿no? y muy ajeno a la realidad que vivimos en el día a día que nosotros estamos a otra cosa ¿no? a la atención pero sí que es cierto que nosotros sobre todo a través del perfil de educador social estamos aumentando mucho las relaciones con el entorno para la participación de las personas con discapacidad en el entorno quizá menos el entorno en los centros ¿no? porque durante mucho tiempo pues teníamos el esfuerzo de que las empresas conocieran nuestros centros ocupacionales para darnos empleo o sea para darnos tareas ocupacionales o que ciertas empresas privadas conocieran nuestra misión para para aumentar pues la cantidad de socios o de ingresos o de ¿no? un poco o a lo mejor hacíamos pues más hincapié en la sensibilización educativa y nosotros como que nos enseñábamos ¿no? y ahora tenemos como mucho más el objetivo no de que la gente venga al centro ¿no? sino de que nosotros estemos en la comunidad y se hace desde una desde un sentido más individualizado ¿no? a una persona le gusta el deporte y estamos trabajando con ese equipo de fútbol X para que en que se puede participar entonces lo que fuimos haciendo es aumentar nuestra participación en el entorno de una forma pues más poquito a poco desde desde intervenciones individuales y quizá no tenemos esta visión global ¿no? que creo que sí que puede ser interesante simplificándola porque porque bueno al final en el día a día hay muchos retos y si nos complicamos mucho la vida creo que a veces inicias algo con muchas ganas pero se queda en agua de borrajas ¿no? si no eres especialista como vosotros en este tema pero creo que sí que puede ser interesante para nosotros ya digo nuestro nuevo centro ver el entorno desde un nuevo desde una nueva realidad ¿no? pues ya que en ese centro van a pues me voy a poner por caso para nosotros el centro de salud cercano sí que es cierto que es un centro de referencia porque hacemos acompañamientos pero por lo general nosotros atendemos a gente de muchos lugares y sus centros de referencia de salud son otros y nosotros no tenemos acceso a sus centros de salud pero quizá por ejemplo aquí que van a vivir personas que van seguramente a mover sus como se dice sus historiales médicos a este centro de referencia pues quizás si cabe una reunión con el director me estoy inventando son cosas que me venían a la cabeza al escuchar pues si cabe una reunión con el director administrativo de ese centro oye estamos aquí vamos a abrir estos son el número de residentes vamos a hacer una nueva tal esta es la guía de plena porque nosotros hicimos charlas en algunos centros médicos cercanos pero quizá renovar y recordar y entonces pues a lo mejor ese mapeo a lo mejor no yo estoy animada a hacer ese mapeo de una forma sencilla y desde el inicio aunque el entorno es el mismo que el de resto de centros pero como esto es una nueva realidad y vamos a tener nuevas necesidades y por ahí pero bueno un mapeo así tan formal ni tan formal ni menos formal no lo tenemos hecho genial gracias por por comentar contarnos un poco como como funciona lo que dices tú muchas veces como es algo que hacemos es sin tenerlo como sistematizado y que y que va surgiendo y está genial o sea y evidentemente cuando haces el mapeo no es como automáticamente como que vaya a surgir una conexión a partir de ahí ¿no? el trabajo el trabajo como de campo y relacional pues hay que seguir como haciéndolo pero bueno lo que dices tú que sí que pues al comenzar como procesos ¿no? o en procesos que ya están instaurados pero que igual no funcionan de forma tan orgánica pues sí que tiene como como ese valor así que muchas gracias por compartir y no sé si igual como habéis puesto muchas personas que vuestro objeto principal era un poco la participación o la implicación de las familias no sé si alguien como quiere compartir de qué forma cree ahora que ya hemos visto el mapeo puede el mapeo como contribuir a la participación buenos días yo tengo la sensación de que sin querer generalizar una gran parte de las entidades este este tema del mapeo no lo llevan a cabo sino no es dentro de un proyecto que ya tiene una subvención y que tiene unos recursos como han comentado otros compañeros y que evidentemente sería muy necesario pero desde un punto de vista de otra forma de pensar otra metodología porque entiendo que desde hace mucho tiempo las entidades eran como un recurso donde los familiares dejaban a sus familiares para que la redundancia y poco a poco se ha ido perdiendo un poco esa comunicación o esa participación de las propias familias ¿no? y que las entidades se ve como un recurso más pero que no está abierto al entorno a la sociedad sino que es única y exclusivamente para las personas poco a poco esto ha ido cambiando es verdad pero yo creo que como comenté en mi ejercicio que es muy importante que podamos ver las personas que trabajamos en las entidades ver la propia entidad como un recurso más del entorno y abrirlo ¿no? que las personas con discapacidad no vayan por ejemplo a hacer una actividad vamos a jugar un partido por ejemplo de fútbol a la cancha de fútbol sala que está allí en tal sitio del entorno del barrio ¿no? una actividad puntual sino que esto sea como oye abrimos la entidad al entorno y que las personas del entorno puedan entrar también a las entidades ¿no? y para eso evidentemente necesita un cambio un poco de paradigma de cómo mover un poquito la participación y el trabajo en red de las propias personas con discapacidad y darle un poquito más de poder ¿no? de que puedan decidir y que puedan un poco más pues eso estar más presente no ir y participar sino estar presente para poder conocer de forma más natural como decía otra compañera esa participación que sea algo más natural ¿no? que ellos poco a poco vayan conociendo pues todos los recursos las personas y que de esta manera pues que sea algo más natural y evidentemente el mapeo es súper importante pero es algo que eso que si no es un proyecto como por ejemplo el de mi casa pues que es muy complicado poderlo llevar a cabo de esta manera gracias nada muchas gracias a ti o sea yo no sé porque estoy hablando mucho pero igual quieres como decir cosas pero como que sí que me parece que el mapeo o sea al tener como estas distintas categorías como que sí que pretende hasta cierto punto horizontalizar la participación en ese sentido ¿no? porque muchas veces pues lo que hablábamos de que como que hay algún tipo de agente o unas iniciativas concretas pues tipo servicios ¿no? servicios públicos como que monopolizan todo y nos quedan como muchas cosas atrás entonces como al intentar como de alguna forma categorizar lo que nos permite es como hacerlo lo más variado posible ¿no? en ese sentido y darle como la misma importancia a los distintos tipos de agentes que evidentemente pues no pues lo que decíamos ¿no? no es una varita mágica no nos va a solucionar la vida pero es como una forma de empezar a darle como una importancia similar a a los distintos tipos de agentes eso creo que está bien pero pero bueno muy interesante también lo que comentas de abrir la entidad a la comunidad gracias 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 Paula por el comentario Alberto también ¿alguien más se anima a compartir? no sé no me acuerdo alguien ha mencionado en el ejercicio no sé si está no me acuerdo quién era que echa de de menos a ver si me acuerdo quién era bueno no importa pero una como falta de una de una herramienta ¿no? muchas veces para poder mejorar este esta sistematización ¿no? no sé si alguien quiere comentar sobre esto creo que fue o llame no está no está vale no sé si os parece tenemos ¿no? Paula entramos en la matriz un poquito a ver si se animan y para que veáis un poco como hablamos siempre de herramientas ¿no? todo esto que hemos visto nosotros desde ALC tenemos lo que llamamos de una matriz ¿no? que es un documento por el momento es un documento excel como seguramente tendráis pero que ahí centramos todo el proceso ¿no? desde el mapeo toda la escucha el análisis el bueno las sesiones de interpretación colectiva las nuevas iniciativas que encontramos durante ¿no? las conversaciones el proceso de interpretación colectiva que vamos a llevar a procesos de co-creación ¿no? que creo que habéis muchos y muchos mencionado en el ejercicio también la necesidad de co-crear nuevas iniciativas ¿no? en conjunto con la comunidad entonces esta matriz veáis voy a voy a compartir una que es de una es una matriz de un conector de un proceso Ñepes de plena inclusión del proyecto Mi Casa un poco para que veáis cómo funciona solo me centraré hoy nos centraremos en el mapeo ¿no? porque no es hay un montón de pestañas y de hecho en el ejercicio que tendráis que hacer hemos subido este Excel si queréis entrar y ahora empezar a mirar pues y adaptarlas y ahí es lo que voy aquí explicaremos entre Paola y yo un poco qué significa todas estas pestañas estas estas categorías pero voy a cambiar de no sé si ha cambiado de pantalla ¿verdad? esto es una limpia ¿vale? es una matriz que estamos co-creando no, no ha cambiado no ha cambiado ya es que tengo que volver a entrar ¿no? a ver espera igual ¿por qué no puedo dar stop sharing? es que tengo bueno no importa luego enseño es una matriz que fuimos co-creando con el equipo de Afanías de plena inclusión porque como ha comentado Alberto parecía muy distante de la realidad de la entidad todas estas categorías ¿no? entonces lo que hicieron fue adaptar y aquí vamos si veis ahora sí que veis mi pantalla ¿o no? ah bueno estoy compartiendo pantalla ahora me he dado cuenta Dios mío perdona ahora sí ¿verdad? un desastre aquí es es la matriz y la primera es la primera pestaña que decimos que se llama mapeo quien ¿no? que es que es lo que Paula ha comentado en su presentación ¿no? que son los agentes y todo entonces esto obviamente por ejemplo ¿no? las categorías aquí nombre es el nombre del agente ¿no? entonces la asociación tal el grupo de teatro tal ¿no? el Caixa Bank no sé la escuela de baile de gimnasio la farmacia ¿no? la peluquería tal y bueno la asociación todas las entidades ¿vale? este mapeo por ejemplo Caritas Cruz Roja bueno todo el mapeo que de entidades que existe y que está relacionado ¿no? entonces aquí un poco la descripción esto que tiene está bastante ¿no? es muy inicial el conector que tiene que ir relenando ¿no? pero aquí un poco que hace esta entidad o este agente ¿no? la descripción mínima bueno contactos por si tenéis que contactar y ¿qué es? ¿no? si es de sociedad civil una asociación una academia de la academia agentes económicos ¿no? y empecemos a buscar las conexiones ¿vale? aquí por ejemplo dentro del mapeo ¿quién? ahora sí ¿ha cambiado la pantalla o no? sí ¿no? vale esta es la matriz de que he comentado de Afonias ¿no? que ellos en personas ¿no? en los agentes ay perdona es aquí nos habían dicho que tenía mucho más sentido por ejemplo al adaptar ¿no? estas categorías han adaptado como vale para ellos la administración pública era muy importante ¿no? para y seguramente para vuestra entidad y dentro de la administración pública les parecía interesante poner las categorías como cultural educativas porque era ¿no? para ayudar a identificar un poco los recursos que podían activar y principalmente como si eran gratuitos si si estas tienen como iniciativas ¿no? privadas si son inclusivas ¿no? si son como y han añadido por ejemplo las matrículas las fechas porque decían que una de las barreras es que habían muchas posibilidades de conectar con otras iniciativas pero que al final perdían los plazos no tenían un control de todo lo que había porque muchas cosas ¿no? estaban perdidas y también el hecho de identificar al identificar a un agente por ejemplo la biblioteca se han dado cuenta que dentro de la biblioteca habían varias iniciativas que tenían ahí la biblioteca mapeada pero no tenían identificado todas las iniciativas que hace la biblioteca pública y ahí empiezas a mapear que hay dentro de una biblioteca y a los jueves hay una una actividad que no es solo inclusive para personas con discapacidad pero que las personas podrían participar como también las familiares y los amistades entonces claro es una herramienta que se puede volviendo a la a la que trabajamos nosotras que se puede adaptar todas estas categorías al contexto que tenéis ¿vale? para que sea más más efectiva y que os ayudéis a vuestro día a día y que sea una herramienta de sistematización y que podáis ir actualizando porque una de las principales y también habéis comentado y muchos muchos de vosotras en el ejercicio es la falta de cómo medir el impacto ¿no? ahí es donde vamos también cómo cómo identificar qué está ocurriendo ¿no? entonces esto también es una manera de ir mirando por ejemplo por esto ponemos el timecode porque igual vemos en 2022 había esto y de repente como digamos aquí en 2023 se han incorporado muchos agentes o no ¿no? entonces aquí un poco es la pestaña de quién ¿no? de todos los agentes y dentro del mapeo que nos centramos en también siempre elevamos el timecode que es el momento en que mapeamos estas iniciativas esto es para tener un control de que mantenemos siempre actualizado ¿no? como hemos dicho el mapeo es algo que tiene que ser constante ¿no? no es hacer un mapeo y por ejemplo como comentó la compañera perdón que las conexiones van se formando se forman de manera natural que es lo que pasa y hay que pasar pues pero tener en cuenta y añadir en esta herramienta ¿no? para no perder ahí el el control y tener identificado entonces nada aquí lo mismo podemos nosotros clasificamos estas iniciativas y trabajamos desde cinco niveles pero aquí otra vez podéis adaptar y ver cómo se adapta más a vuestro a vuestros contextos ¿no? y aquí obviamente esto veremos más adelante es ya ¿os acordáis en la presentación que teníamos una slide que hacíamos un poco este cruce de lo que existe ¿no? de los recursos y tal con lo que las personas de la comunidad perciben ¿no? de estas iniciativas que son tienen algunas algunas impactan más que otras se responden o no entonces aquí es como donde hacemos este cruce pero esto es para más adelante pero de momento podéis ay perdona en vuestro se me ha ido podéis trabajar en vuestros ejercicios e intentar relenar hay subida una matriz que está sin no hay ninguna información y si queréis ir añadiendo un poco del mapeo las dudas que los retos que encontráis y principalmente cómo podáis adaptar en en el en el en vuestro contexto no sé si Paula quieres comentar algo más de Patriz y si quieres comparto la pantalla otra vez si quieres comparto yo que tengo aquí la de opción de que está como más completa vale vale Raquel mientras Paula comparte la pantalla puedes tienes la mano levantada tenía la duda de si ese mapeo lo hacéis a lo mejor ya lo comentasteis pues en un número de kilómetros no sé cómo deciros a la cuál es el entorno cuál es la zona ya sé que se podría hacer muchísimo pero no tendría fin claro claro o sea eso igual o sea también es como decisión de la persona que está realizando el mapeo si tú trabajas como en no sé en un balde particular de una ciudad pues tiene sentido que haya muchas más como agentes o iniciativas del balde pero que luego también si de alguna forma pues en el municipio por ejemplo hay como agentes iniciativas importantes que se conectan pues que sean incluidos o incluso como a nivel estatal sabes o sea es como ver qué es lo más importante que evidentemente pues cuanto más local más impacto va a tener pero también no dejar atrás esas otras cosas que impactan de alguna forma o que son recursos o que están ahí participando del sistema pero bueno empezar por los locales a veces es más sustancial claro obviamente vuestros contextos en el local ¿no? el barrio donde está localizada la ciudad o el centro pero ya hemos tenido colaboraciones que hemos estábamos trabajando a nivel de provincia ¿no? entonces claro allí era súper complejo mapear todos los recursos que había en la provincia porque era un proyecto que impactaba no solo una área específica pero todo entonces claro era un mapeo bastante extensivo y obviamente esto es muy a largo plazo ¿no? entonces en nuestro caso nos centraremos para partir de ahora para ir enfocando en nuestros retos ¿vale? hemos planteado retos hemos planteado un tema de trabajo pues nos centramos el mapeo en este enfoque ¿no? en vuestra entidad seguramente trabajáis muy local entonces nada nos centramos ahí y luego como dijo Paula es muy importante tener en cuenta principalmente estas iniciativas que son quizás no tan local pero que acaban impactando directamente ¿no? por ejemplo las regulaciones que es importante tenerlas ahí mapeadas porque se puede hacer presión públicas y exigir políticas públicas e incluso propuestas ¿no? de modificar y alterar estas normativas ¿no? que son barreras importantes perdona no sé si alguien más quería decir algo y veo una pregunta yo tengo una duda yo tengo una duda Fernanda y Paula cuando hablamos del tema logístico de cómo realizar esto creo que también Pedro creo que iba su duda por ahí un poco es una persona a la que se dedica a preguntar a todos los agentes de la entidad que han tenido alguna conexión con alguna parte y trasladarlo o es que es un mapeo compartido donde cada persona puede introducir ese contacto o cuál ha sido la intervención gracias ¿Quieres decir Paula? Bueno pues depende de cómo trabajes por ejemplo en el proceso de plena la figura de referencia o la figura que lleva más un poco este proceso es el conector comunitario la conector comunitaria entonces en ese caso suele ser como esa persona la que lleva un poco más el proceso está más pendiente y la que completa la matriz pero nosotros por ejemplo trabajamos en abierto entonces cuando estamos como trabajando en un proceso varias personas de una misma entidad o personas de distintas entidades compartimos la matriz entonces eso también o sea si tenéis como oportunidad de hacerlo como en equipo con vuestros compañeros de trabajo porque al final son cosas que aunque igual estéis trabajando en áreas distintas o sea como focalizados en distintas cosas igual el mapeo sirve para ambas personas ¿no? porque al final como que esas cosas también van interconectadas entonces sí que lo podéis trabajar en grupo y de hecho puede aportar más mal trabajar en línea es bastante ayuda mucho ¿no? a que sea más completa de hecho vais a ver en el futuro que vamos a hablar que en ALC ahora este documento será una herramienta digital ¿no? que es mucho más fácil que no será un Excel y si una herramienta digital que ahí se puede compartir con colaboradores etcétera ¿no? que sea colectiva la colaboración perdón Paula querías decir algo de la matriz así que te dejo nada simplemente pues conectar o sea tipo por ejemplo ¿no? luego como decía Fer que se pueden como ir añadiendo las cosas que queráis a la matriz y hacerlo como más personal porque igual hay cosas que nosotros no tenemos en cuenta porque en nuestro trabajo diario no lo necesitamos ¿no? pero vosotros vais con otras cosas que sí entonces por ejemplo en este proceso pues era importante en nivel territorial ¿no? sería que es como el local municipal y luego pues otros agentes que trabajan aquí pues mira la mayoría son de hecho ¿no? porque al final como a nivel local pues tienen la influencia más importante en el proceso y luego también lo de las áreas temáticas para luego conectar como por temáticas ¿no? que sepáis que eso también como que es importante y que y que se puede añadir y que vosotros podéis decidir cuáles son las áreas temáticas y definirlas un poco y luego cuando hagáis las interconexiones en el ejercicio o sea simplemente por explicaros un poco ¿no? o que veáis cómo cómo funciona pues bueno si está conectado con otros agentes ¿no? y la otra serie si está conectado con otras iniciativas pues ver un poco cómo se conecta si es débil si es mejorable si es sólido en el caso en el caso de que esté conectada o sea esto sería como uno y luego en el caso de que no esté conectada pues notaríamos aquí que no que seguro que hay alguna que no por ejemplo esta que no pone que no hay suficiente información pues igual no está conectada y si debería conectarse o no de todas formas si tenéis alguna duda a la hora de realizar el ejercicio siempre podéis contactar con nosotras y os comentamos un poco o incidimos un poco en lo que os falte parece más complejo de lo que es yo animo a que lo probéis y no sé si igual como poner un número mínimo de iniciativas de agentes ver sí podría ser una buena idea sí sí pero no sé igual como 15 iniciativas y 15 agentes sí 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 estaría bien eso me parece una buena idea vais a ver en la carpeta igual como habéis hecho del 1 hay en la carpeta del ejercicio 2 está este Excel ¿no? hay un documento con las preguntas del paso a paso y podéis bajar este documento y y hacer esta prueba de utilizar esta herramienta y incluso cada uno puede cambiar ahí todo lo que sea para que se adapte más a vuestro a vuestro contexto esto sería pero del ejercicio y así también ya conectando ¿no? bueno tenemos el reto ya empezamos a identificar el mapeo y luego la semana siguiente o sea la sesión siguiente vamos a a partir de este mapeo que vamos a hacer cómo podemos empezar a escuchar ¿no? y adaptar y identificar canales de escucha bueno nuestro tiempo se acabó no sé si queréis alguien quiere comentar qué os pareció la herramienta nada dos tres minutitos y antes de irnos y y nada y si no ya dejamos para hablar la semana que viene que bueno perdona la sesión que viene podemos empezar un poco la sesión con con vuestras dudas percepciones comentarios sobre esta herramienta y todo esto como esto no sé gracias de mi parte por la participación y y espero que haya sido de alguna manera útil e interesante para vosotras